Tu edad es la edad perfecta Tal vez poquito inmadura pero así me encantas A mi no me afecta que a veces seas ingenua Así me gustas inocente y sin experiencias Aprender de ti y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña tu me haces soñar Tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa tu eres mi princesa De hermosa sonrisa mirada coqueta Mi niña traviesa yo quiero decirte Que si no te miro me pongo muy triste Mi niña traviesa tengo la certeza De que seras para mi Me traes de cabeza Aprender de ti y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña tu me haces soñar Tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa tu eres mi princesa De hermosa sonrisa mirada coqueta Mi niña traviesa yo quiero decirte Que si no te miro me pongo muy triste Que si no te miro me pongo muy triste Mi niña traviesa tengo la certeza De que seras para mi Me traes de cabeza Te miresa Si no te miro me pongo muy triste Te miresa Si te miresa Te miresa Si te miresa Te miresa Te miresa